Porque nos vamos a encontrar con una de las bandas de rap más trascendentes en la historia de la música popular, Los Prisioneros. Esta canción se llama Sexo. El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad. Toca tu instinto animal rozando la brutalidad. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un libro, pegado en un mostrador, dejando el trajo dos, dos, dos. Sexo compro, sexo vendo, sexo viendo, sexo, sexo digo. Sexo compro, sexo vendo, sexo viendo. Sexo, 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 sexo. Ya no hay de qué enroquecer, es cotidiano, ya lo ves. Ahora la virginidad, es una cosa medieval. Es tu carnet de madurez, pasa por ti a la dulce. Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegar. Sexo compro, sexo vendo, sexo ardiendo, sexo, sexo, sexo digo. Sexo duro, sexo vendo, sexo vendo, sexo arrenda Sexo, 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 sexo El Curita con el sermón En el canal de la televisión Luego la propaganda del celular Con la mina con el poto al aire El curita con la censura En cierto canal de televisión Luego la mina con las tetas operadas Con la propaganda de cerveza El señor que no puede hacer La propaganda del pontón Él parece que quiere que todo el mundo muera Decida El curita con el sermón Sexo El curita con el sermón Sexo El manso culo en la televisión Sexo El curita con las palabras al cierre El curita hablando de amor de Jesús Pero cuando torturan y matan Se queda callado Puesto que lo que mataron Eran comunistas Anticristianos Puesto a quienes torturaron Tenían vacías de armas las manos Y con toda esa tortura Y con toda esa tortura Su canal Los bolsillos Se llenaron Se llenaron Se acuerdan Ellos eran los patriotas Se acuerdan Ellos eran los patriotas Las rotativas de imprenta Ya estaban empezando a evitar Armas, mujeres y luchas Y tú tienes una cara de auspiciador Tú compras por una promesa de sexo Abres la boca y te metes al dedo Y haces el juego Prestas tu dinero Te sientes muy hombre Me río en tu cara De tu estupidez ¡Fuerte! ¡Fuerte! Es mejor gancho especial Apela a tu imbecilidad Te trata como un animal Con el temblaro tu brutalidad Es un trofeo, una ilusión Sé que quebras de la situación Sé que estás dando la ocasión De gritarte con razón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Un gran beso de un cielo Lleva la corriente ¡Fuerte! 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 ¡Oh, oh, oh! Sexto